en el vídeo de hoy vamos a viajar al pasado y mostrar un poco de historia gamer por ello os hemos preparado este top 5 de consolas que ha marcado un punto en la historia de los videojuegos sed bienvenidos a la guarida del pixel empezamos nuestro top con uno de los mayores éxitos de la historia de los videojuegos NES vendiendo más de 60 millones de unidades y 500 millones de videojuegos se dice pronto verdad esta consola revolucionó el mercado de los videojuegos de hecho su inconfundible mando fue el primero que introdujo la cruceta en lugar del joystick además su gran éxito se debe en parte a su catálogo ya que por aquel entonces estos videojuegos no brillaban por sus historias siendo nintendo la que dio el golpe en la mesa cambiando la historia del ocio digital y siendo una referencia indudable hasta la actualidad de esta consola salieron sagas únicas como super mario bros castlevania megaman y por supuesto the legend of zelda en el top 4 de este ranking no podíamos olvidar a la majestuosa sega mega drive que con sus 16 bits logró mirar de tú a tú a la todopoderosa nintendo haciéndonos vivir una guerra de consolas épica en los años 90 sega mega drive fue el ataque definitivo a nintendo para desbancar el trono que ésta había logrado gracias a nes la obvia superioridad técnica terminó por llevarla a la cumbre de ventas de tal forma que estuvo a punto de poner contra las cuerdas a nintendo sin embargo ésta contra atacó con super nintendo y logró llevarse la victoria eso sí por muy pocos puntos de hecho este es el motivo por el cual la hemos incluido en el top ya que si no hubiera sido por la valentía de sega quizás nintendo se hubiera quedado en la zona de confort y no hubiera dado el paso a un rival digno por lo que hay que destacar la valentía y poder tecnológico de sega en aquellos tiempos maravillosos mega drive destacó por su gran catálogo dejándonos obras maestras como sonic shinobi eco de dolphin entre otros a principios de los 90 tras un intento de colaboración fallido con nintendo son y decidió dar el paso y adentrarse en la industria del videojuego con playstation ese movimiento cambiaría por completo la historia su revolución a través de la tecnología cd sumando de gran ergonomía y facilidad de uso fueron un gran atractivo para el usuario por no olvidar su potencia pues su hardware la convirtió en la consola más potente del mercado en la época destacando éxitos indiscutibles como la saga final fantasy gran turismo metal gear entre otros todas esas características la convirtieron en la gran vencedora de su generación si hablamos de revolución hablamos de nintendo 64 esta consola marcó un antes y un después a la hora de comprender el videojuego en tres dimensiones juegos como super mario 64 y celda ocarina of time fueron un hito para la historia convirtiéndolos en un referente del videojuego actual pero no sólo eso su catálogo brilló en todos los aspectos con una serie de obras maestras que con el tiempo se convirtieron en juegos de culto tras repetidos problemas y aplazamientos en su lanzamiento nintendo 64 se puso a la venta cuatro años más tarde de lo previsto para entonces sony ya era dueña y soberana del mercado y nintendo pese a su calidad no pudo ganar la batalla otro punto a destacar fue su mando utilizando el movimiento 360 lo cual hizo que sony se pusiera las pilas con la tecnología dual shock sin duda nintendo 64 quizás no logró ganar la batalla en su época pero con el tiempo el público la ha sabido poner en su lugar siendo todo un referente en la historia del videojuego pero sin lugar a dudas la consola que marcó diferentes generaciones de jugadores no fue otra más que game boy siendo la evolución de las portátiles game and watch ofreciendo un sistema de cartuchos para jugar a diferentes juegos tal y como ofrecían las consolas de sobremesa con un producto que te podías llevar a cualquier sitio y con una batería de pilas capaz de aportar horas y horas de diversión debido a su gran éxito nintendo no tuvo prisa en renovar el formato siendo game boy una de las consolas con más duración en el mercado unos 10 años aproximadamente de hecho al final de su etapa llegó su juego por excelencia pokemon que cosechó millones de ventas en todo el mundo haciendo que esta consola fuera el deseo de todo jugón y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado y os anime a sacar del cajón a vuestras viejas consolas no olvidéis suscribiros al canal y darle a la campanita para estar al tanto de todas las novedades nos vemos en la guarida del pixel